El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, afirmó que España está dispuesta a organizar la final de la Copa Libertadores de Fútbol entre los clubes argentinos Boca Juniors y River Plate, como se lo solicitaran para que se juegue en Madrid, España. Este partido se celebrará el domingo 9 de diciembre a las 13.30 hora de México en el Estadio Santiago Bernabéu. En su cuenta de Twitter, el mandatario español indicó que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y los servicios implicados trabajan ya en el despliegue necesario para garantizar la seguridad del evento. Para Noticiel.mx, Sandra Ballesteros.